Yo quería probar una vez más. Ya están probando. Nosotros somos lo más lento, ¿eso es importante? No, lo más importante es hacer la calla, porque no dijimos al principio que era por tiempo, así que lo más importante es hacer la calla. Ya decidimos la calla. Y veinte y dos. No, creo que no sea lo mismo que la prueba. ¿Cómo me lo pasó? Un buenísimo.